Música Los trabajadores de una gasolinera en Perú dicen que casi se mueren del susto cuando vieron a lo que consideran era un extraterrestre desplazándose frente a ellos. Liliana Shoy tiene las imágenes. La supuesta entidad azul, con lo que parecen unos tentáculos que le servirían para desplazarse, fue grabada por tres jóvenes trabajadores de una estación de gasolina al pie de la carretera. Ellos dicen que desde lejos pensaron que era un globo, pero al acercarse el miedo los invadió. Cálmate, cálmate. ¿Qué cosas, hombre? Cálmate. ¿Me paralizó ahí? Sí. En eso que estoy avanzando me tengo en seco, mi corazón ya comienza a oprimirme y no puedo avanzar. En mi mente ya yo me decía no puedo volver, no puedo volver. Las cámaras de seguridad de la gasolinera también habrían registrado la extraña aparición que se desplaza a través de los surtidores de gasolina. En un momento parece elevarse ligeramente para volver a bajar. ¿Qué crees que es para ti? Un extraterrestre. Era un ser biológico, sí, porque caminaba, tenía su propio movimiento, como una persona. En un momento, el supuesto extraterrestre cruzó la carretera. Ellos aseguran que un camión lo atropelló. Ya murió ya. Está allá, está allá. Lo reventó. Lo reventó. Pero nos quedamos viendo y la cosa regresó por arriba suavecito. Se quedó parado al mismo lugar de donde lo llevó el camión, regresó al mismo lugar. Todo ocurrió en esta carretera, a 20 millas al sur de Lima, muy cerca del Santuario Inca de Pachacamac. Algunos ufólogos dicen que esta zona está cargada de energía cósmica y que se han registrado incluso algunos avistamientos de ovnis. Los jóvenes consultaron al presidente de la Asociación Peruana de Ufología, quien los recibió en su programa de radio. Esta es una entidad no terrestre, es lo que denominaría una inteligencia superior no humana. Una entidad que, según el investigador Anthony Choi, no habría llegado necesariamente en una nave espacial. Teleportación, que no es que viene de un sitio trasladándose de un punto a otro, como haría un cohete, sino que simplemente aparece a través de lo que se podría denominar una puerta, una puerta dimensional. Mauricio, Oliver y Jessica siguen trabajando en la gasolinera, intentando reponerse de la experiencia. En Lima, Perú, Liliana Choi...